El Señor es mi Dios y mi Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi canto es el Señor Él es mi salvación Grita, jubilosos, que grandes en medio de ti El Santo de Israel Sacaréis aguas con ojo De las fuentes de la salvación Dad gracias al Señor Invocad su nombre Proclamad entre los pueblos sus afrañas Gritad, jubilosos, que grandes en medio de ti El Santo de Israel Cantad al Señor que hizo proezas Anunciadlas por toda la tierra Gritad, jubilosos, exultad habitantes de Sion Gritad, jubilosos, que grandes en medio de ti El Santo de Israel Gritad, jubilosos, que grandes en medio de ti El Santo de Israel Gritad, jubilosos, que grandes en medio de ti Gritad, jubilosos, que grandes en medio de ti